Por siempre el lugar de sueño, para caibo tú serás De tu cielo y de tu lago, por siempre te adquirarán Los dos faros que iluminan tus valles, playa y ciudad Con una gracia divina, que cubre la inmensidad El relámpago continuo, del famoso catatumbo Que orientando a los marinos, les marca siempre su rumbo Y el de la madre de Dios, la Virgen Chiquinquirá Y oriente el alma soleada, con su luz de eternidad Música Para ver de tu belleza, solo basta contemplar El paisaje que en la noche, en tu labio de admirar Las luces del catatumbo, que en conjunto con la luna Se refleja en el espejo, de tus aguas de cristal El relámpago continuo, del famoso catatumbo Que orientando a los marinos, les marca siempre su rumbo Y el de la madre de Dios, la Virgen Chiquinquirá Que oriente el alma soleada, con su luz de eternidad Música Música